¿Se puede permitir que le den copia del video cuando se te puso el acusador? Se violan en una audiencia, se violan las garantías del acusador. ¿Se dicta la sentencia? ¿Se pueden dar copia del video de la audiencia? ¿A no es obligación? Bueno, siempre y cuando sea solicitado por las partes. ¿Al término de la audiencia? ¿Por qué no debió haberse exhibido de todos ustedes la copia? Sí, porque, perdón, quien controla todas esas cosas son las partes. El Ministerio Público, digamos, el tratado de una menor de edad y se hizo a través del punto cerrado, pero por ahí resulta que algo sucedió que se exhibe la imagen de la víctima, digamos, y no debe haberse exhibido. Si el Ministerio Público no solicita, se borre del registro la imagen de la menor, se queda. ¿Sí? Entonces, ahora, la obligación es el juez, el tribunal, de dar las copias del registro, pero claro, previa petición de parte. A ver, Ministerio Público, algo más, su señoría, copia certificada en la presente audiencia. Defensa de lo mío, su señoría. Estoy obligada. Dice, efectos, uno, suspende la sentencia condenatoria, interpuesto el recurso, no podrán invocarse a nuevas causales de casación. Sin embargo, el tribunal, y aquí era lo que platicamos hace rato, podrá hacer valer de oficio, el tribunal podrá hacer valer o reparar de oficio a favor del sentenciado las violaciones de sus derechos fundamentales. Era lo que platicamos esta fracción, ¿vale? Hasta con rojo, ¿no? Hasta con rojo. Y desde que la hice más, es que la noche llegaba. Bueno, trámite, vamos para el trámite. Se seguirá el procedimiento previsto para la prevención, salvo lo dispuesto en contrario. Es decir, se engorda el traslado, se fija ahora para la celebración de la audiencia, comparecen las partes, se les da el uso de la palabra, todo eso. Si se estima que el recurso o las adhesiones no son admisibles, así lo declararán y devolverán las actuaciones al tribunal de origen. Si se declara admisible y no se convoca a una audiencia, en la misma resolución dictará la sentencia. Esto es también, en el momento, se manda recurso. El juez dice, bueno, de acuerdo a la complejidad de la violación invocada, el juez puede decir, en este momento resuelvo y notifíquese. Pero si el juez estima necesario, y generalmente esa petición de parte, su señoría, en el mismo escrito que presentó mi agravio, solicito audiencia, el juez está obligado a interponer, perdón, a convocar la audiencia para el recurso. Si se declara admisible y no se convocó a una audiencia, ok, seguimos. Audiencia. Si se convocó a una audiencia, dice, al interponer el recurso, al contestarlo o aderirse a él, alguno de los interesados considera necesario exponer oralmente sus alegaciones, o bien, cuando el tribunal lo estime útil, se fijará la audiencia dentro del plazo de 15 días. Para recibir las actuaciones. Para celebrar la audiencia, requerirán las reglas de su proceso en el recurso. Fíjense algo, se dieron cuenta que hace rato, cuando hablamos del recurso de apelación, decíamos que se le cede el uso de la palabra sin posibilidad a la realidad. ¿Eso qué significa? Significa que en su código se está limitando el debate. ¿Se dan cuenta? Dice, bueno, a ver, nada más uno. Entonces, ¿qué va a hablar? Limeramente de la aceptación, de la resolución, y el otro de, ¿por qué sí o por qué no? Y nada más. Pero no va a haber. ¿Verdad? Y bueno, también tiene lógica medida de entender que es una resolución de... ... ... ... ... ... ...